bueno mi gente del salvador pesqui aventura regresamos miren aquí andamos buscando con iverson venite vamos a ir a ver aquí miren aquí viene la gente a cocinar miren en la noche aquí andamos en esta en este pulmón natural cerqueando con mi hijo pues y andamos mirándolo en el cerco buscando coyoles con él a ver si hayamos si hayamos coyoles verdes ya lo hicimos porque esos si son buenos a poco en el que sabe a poco y no como los cocos per miniatura no sólo probar ¿Qué es lo que están cortando? Mira, hay un palo. Mira. Ahí están, mira. Coño, paliza. Todo lo van a acercar. La gente no aprovecha este palo. ¡Qué bien, mira! Ahí está, mira, la aranjada. Esos negros son. Esos negros son. Esos negros son. Esos son los verdaderos coyoles. Pero, ¿cómo los apiamos? Jala. Mira, mira. Ya lo vamos a ver. No toca de otra. Mira, aves. Mira, aves. Y es una gaja grandísima la que hay allí. ¿La ves? No puede hacer zoom. A ver, ¿qué le pasó a este teléfono? Es que está en otro modo. En modo avión. Va que sí. En 4K estaba. Igual a las cámaras GoPro. Así es como graban los que pueden, no los aprendices como nosotros. Esto no me había fijado en... Mira que clarito. Bueno, salgamos. Decía que... No pudimos, dijo aquel. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Vamos, de regreso. Porque también puede subir. Cómo los vamos a trepar en ese espinero. Miren, mi gente. Este ingrato quiere que me trepa y espiarles. Los coyolillos. Uy, aquí está volver otro. Mira, allá está otro. Mira ese que han botado allí. Está bueno. Anda qué grande. Ahí han botado uno, miren. Y esos sí están buenos, miren. ¿Y ustedes saben quiénes se los han comido? Las ardillas. Las ardillas. Las amigas, las ardillas. Las ardillas. Las ardillas. Las ardillas al rescate. Y miren, ahorita vamos a ir a ver que un amigo va a tirar a la hornilla que tiene. Ahí te puedes pasar. Bueno, vamos a pausar. Vamos a pausar este video. Vamos a tomarles otras tomas diferentes. Bueno, miren, por allá un amigo anda tirando la atarraya en lo que les comenté. Vamos a ver si... Si cazó o no cazó. ¿Esa es hornilla la que tiene? Sí. Yo pensé que tiró, era. Ese está bueno, güey. Y ahorita lo vamos a cortar con la susana. Y ahora vamos a ver si se puede hacer. ¡Ya tenemos el arco! Y ahora vamos a poner la suave. Vamos a poner la suave. Aquí andamos nuevamente Miren que esto No se da por vencido Ha podido más la hambre Que la gana de De dejar esa gaja de cocolillo Miren Se le ha guindado a esa parra Y no la ha podido apiar Y lo que no sabe es que ahí tiene un pano al lado De la cabeza Mira así es Te lo voy a desgazar Ay mami Mami Yo por qué no te quería dar la clase Y con clave Ah si usted ya me dio la clase Vaya tenga Vaya miren Él no creía que yo se las iba a apiar Probalo A qué saben Ellos están tiernos La regamos Fracasamos Vaya vamos a buscar una que esté más dura Aquí en medio Vaya ya quedó satisfecho Miren Vaya miren La muchacha aquí viene Que a apiar sus cocolillos Dije que viene Vaya tengas Los voy a apiar Esos están pura agüita Estos están buenos ¿Cuál? Estos Que no los puedes jalar Son duros No es que yo le Nada le cuesta agachar el palo No hay Aprende a los que saben Miren Más el gran trabajar Y hay más hormigas Pues si nada Le agachar el palo Dejó los niños Le agachar el palo Pues si El palo es que se va Vaya miren Aquí está otra gaja De coco Y lío Y así es como Fuego Ácido Ah pues no es cierto Tiene su punto ¿Qué opines Que haya comido de eso? Que ese bolado Yo lo he visto Que me acuerdo Que es café Café Lo de adentro Que es café A la chibolita Es que yo he comido Es que miren Les voy a explicar Ya va a ver La cáscara Siempre va a ser ácida Verde Ácida Que no es una chibolita Que cuesta partirla Sí, pero esto es ácido Esto es ácido Esto es ácido Es puro limón Apruébenlo Yo me acuerdo Es que usted ha comido Coqui Coco Este Huis Coyoles ¿Qué sabor le ha comido? ¿Qué sabor le ha comido? Pura uva Bueno comenten ahí Quienes Iban al Al campo A la orilla de los ríos A las quebradas Es bueno Es bueno Eso se mastica Y ahí le queda Todo el jugo En la boca Ve Miren Jacob ¿Te gusta? ¿Ah? No Bueno mi gente Los despedimos De este video Los vemos En otro Más adelante Más adelante